¿Qué dice la ciencia de la impuntualidad? Te lo contamos en este Express. Comengamos algo. Llegar tarde a una cita sobre todo lo laboral está muy mal visto. Y frente a esto, investigadores como Oliver Bergman creen que quienes llegan tarde no lo hacen por molestar o de forma voluntaria. Derechamente tienen un problema. Es más, sería un comportamiento psicológico que denota algunos rasgos de tu personalidad. Para Bergman, los que llegan tarde son gente controladora, que buscan dominar la situación y así ser el centro de atención cuando ellos llegan. Otros estudios, incluyendo uno presentado por la doctora Diana DeLonso, dice que los atrasados son quienes dejan todo para último momento o los que creen que pueden hacer mucho más de lo que el tiempo les permite hacer. Por otra parte, DeLonso los clasifica como personas positivas y creativas, pero poco realistas para su planificación. De una u otra manera, evita llegar tarde. Noticias de tecnología, innovación y más, todos los días publicadas en omageek.net. Chao.